Hola amigos de YouTube, pues hoy les compongo a un, a ustedes mis amigos y amigas, niñas y jóvenes, esta rola, y pues mando un saludo en especialmente a Yuri García y a la panadería de Nico, a Tiri, al morro de la moncada, y pues hágase, háganla. Hoy amigo les voy a contar, lo que me contenció una vez, un joven, un buen amigo, me dijo un gran consejo que a mi me sirvió, siempre he luchado para ser ganador y no me importa lo que sea, son difíciles obstáculos los que tendré que pasar, pero soy yo, un ganador. Ganador, ganador. Ganador, siempre valiente contra mi enfermedad, he peleado desde los tres meses, siendo un bebecito me daba epilepsia, pero jamás dejaré, bajaré los brazos. Ganador, en espera de las personas que no me quieran y hablan de mí, piensan que con un simple insulto, quedrán bajarme la moral, pero no es así, cuesta mucho, porque soy ganador. Ganador, ganador. Ganador, toda mi vida he jugado fútbol con solo una gran misión, poner en mi alto a la moncada Guanajuato y se recuerden aquí, que se maneja puro supercampeón, puro supercampeón. Ganador, hay veces que yo, mi inspiración llega al instinto de un animal, porque es una gran virtud que Dios me ha puesto en mi mente y corazón, siempre seré yo, siempre seré yo, ganador. Ganador, siempre he peleado con valentía y debo de luchar contra quien sea, no sea el rival más fuerte del mundo, pero soy un astuto ganador. Ganador, mi manera de vivir es una gran preciosidad, que no tengo un gran talento, pero tengo la inteligencia para lograr, lograr ser campeón, ser campeón. Ganador, me siento tan orgulloso de lograr lo que sea con un rival, no me importa que sea tarimoro, la cebuche no ya lo puedo dejar, yo debo jugar junto a mi amigo el balón. Ganador, siempre estoy listo para pelear, siempre estoy listo para pelear, en momentos difíciles debo luchar, y nunca me debo doblar, porque soy un roble bien hecho de doblar, siempre soy ganador. Ganador, ganador, mi meta es ganar todos los torneos que se ponen o pongan enfrente, y los retos de grandes barreras que sean fuertes, Dios mío te pido, porque yo soy un super campeón, un super campeón. Ganador, tengo la gran astucia y la inteligencia de jugar al fútbol, no me importan las críticas, ni los reproches, porque soy un ganador, un ganador. Ganador, aunque mi familia nunca me ha apoyado, siempre estoy luchando solo, porque no me importa lo que sea, debo de pelear, contra el obstáculo o dificultad. Estoy listo para las grandes barreras que debo de seguir peleando, no me importa que sea en Europa o en África, no me importa en Asia, siempre seré yo, ganador, ganador. Ganador, a mí me gusta que los que critican, me digan las cosas de cara, porque me ha tocado ver unos objetos, que dicen las cosas por Facebook, y ni se atreven a toparlo, a toparme. Ganador, porque soy, porque soy, porque soy, un ganador que nunca se ha doblado, siempre de fuerte que soy, no, y aunque mi padre me haya faltado, siempre lucharé por él, por él. Que él fue, un ganador, un ganador, yo siendo un humilde campesino, debo de seguir peleando, siempre he luchado contra los fuertes que me dominan, y siempre logré, victorias, victorias. Sí, 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 sí Desea me ponga al frente, debo luchar, no me debo de temer por caminar en lugares oscuros, porque soy un ganador. Amigo, les voy a dar un gran consejo que me dijo un amigo, nunca dejes que nadie ni cualquier problema arruine tus sueños. Las metas las pones tú, y hasta donde quieras llegar, por eso yo vengo a luchar, contra cualquier obstáculo, problema, problema. A ti jovencito niño, debo de meterte bien en la cabeza, debo de inculcarte yo, siendo un ganador. Que todo el estudio lo pases con diez, te deseo grande suerte, pero jamás me he doblado que la vida me diga hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí. No me interesan nada de criticas, así que quiero que me digan a la cara quién es el que critica, y no es como un puto maricón que siempre lo manda a decir. 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 Decir.